Hola amigos de CarMotor, ¿cómo están? Buenas tardes a todos Espero estén teniendo una muy buena semana Yo sí tengo una buena semana, excepto que hoy estoy un poco resfriado Así que van a disculpar la voz A ver A ver si se conectan Para poder contarles sobre el vehículo que estoy probando esta semana Ahí están Juan Carlos, Durango, saludos Luis Tarazona, John, Joel, Joselo, Rafael, Cristian Rueda, Miguel Pando ¿Cómo están? Saludos Moisés, Pablo, Ronald, Jorge Bien, ya somos 150, perfecto Muchas gracias por conectarse A ver Ya empezaron con sus preguntas Por fin, sí Ronald, aquí tengo al nuevo Nissan Versa 2020 Lamentablemente pues el año pasado no se pudo probar Por el calendario que yo tenía Y porque el vehículo estaba muy pedido por otros medios Pero por fin tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en el canal Disculpen la voz, estoy un poco resfriado Pero por fin he terminado de grabarlo esta semana Y yo creo que en unas dos o tres semanas ya pueden ver el video review en el canal Perfecto Sí, vamos a probar un eléctrico más adelante Así que hay que estar atentos a eso Voy a voltear la cámara para que puedan apreciar el vehículo Ahí lo tienen Nuevo Nissan Versa 2020 Como todos dicen en las redes O en YouTube Nadie puede creer que ahora el Versa se ve así de bien De verdad que está mucho más simpático Como podrán ver Estoy con la versión más equipada Porque no tiene el logo de aluminio, de metal, lo que sea Solamente es como un holograma Porque tiene el freno autónomo A ver, el precio base Desde $14,600 dólares aproximadamente Hasta $19,990 que es esta versión Las luces, sí están muy buenas Muy simpáticas Estas son faros full LED Voy a encenderlos rápidamente para que puedan apreciarlos Y ahí se ganan con el interior A ver, ahí está Ahí pueden apreciar mejor los faros full LED Muy simpáticos A ver ¿Cuántos litros la maletera? Poco más de $450 Esa cifra ya se la voy a dar En el review completo La cilindrada es de 1.6 litros 118 caballos Y 15.2 kilogramos metro de torque Gina Cabo me pregunta Sobre la Mitsubishi ASX Ya se la he pedido a Mitsubishi Estoy esperando que Pues accedan al pedido Para que me puedan prestar el vehículo Espero que a más tardar sea La primera semana de febrero Ojalá que lo podamos tener Nils Desde Bolivia Muchas gracias Saludos ¿Cuántos airbags? Piero Esta es la gran noticia 6 airbags de serie 6 bolsas de aire En todas las versiones Es el vehículo Con 6 bolsas de aire Más barato del mercado Al menos aquí en el Perú A ver Guillermo me pregunta Sobre la prueba De la Hyundai Santa Fe Pero aquí en Perú Si la vamos a hacer Este año definitivamente No te preocupes ¿Qué parecido tiene este Con el nuevo Centra? Bueno En el lenguaje de diseño Prácticamente Las mismas líneas Obviamente El Centra es mucho más alargado Mucho más Deportivo Afilado Pero este también Se ve bastante bien Henry Me pregunta si tiene sunroof No, no tiene sunroof Max Saludos Matías También saludos para ti Saludos desde Chincha Me dice Alfonso Ormeño Juke 2020 Yo creo que si va a llegar Me pregunta Kenneth Sobre la suspensión Es McPherson Adelante con eje rígido Y atrás un eje de torsión rígido Principales rivales Vamos a ir viendo La parte de atrás Mientras les comento Sobre sus principales rivales Que son Obviamente Kia Rio Hyundai Accent Podemos También encontrar Al Citroën CLIC Suzuki Cias Que más Chevrolet Onyx Plus En esta ocasión Que va a ser El nuevo Prisma Henry me pregunta Control de estabilidad Si, si tiene control de estabilidad En todas las versiones Este es el modelo De los nuevos patrulleros De la PNP No lo creo Ojalá que no El Mazda 3 Es mejor que el Nissan Versa Si, porque es una categoría superior Para cuando llega el Centra Yo creo que Para junio Julio Ya debería estar acá Que más Roger Valdivieso Muchas gracias Por seguirme siempre David Desde Chile Muchas gracias A ver Corolla 2020 O Versa 2020 Son otras categorías Pero Tendría que saber Con qué equipamiento Va a llegar Al Perú El Corolla Pero ahorita Ahorita como están Yo creo que Más valor por tu dinero Te da este Nuevo Nissan Versa Porque Como te digo Viene bastante bien equipado En seguridad Desde la versión base Yaris o Versa Rápidamente te digo Versa Este es el interior Me estoy Achicharrando afuera A pesar de que estoy Resfriado Pero bueno Aquí es rico Tener Aire acondicionado Tenemos la pantalla Con Cámara de 360 grados Si lo pueden apreciar Súper chévere En cada uno De los espejos laterales Tenemos cámaras Al igual que Atrás Y en la parrilla frontal Tenemos navegador En esta versión A ver que más Ah y por supuesto Compatible con Apple CarPlay Android Auto La pantalla aquí De información Muy completa Ya les voy a estar comentando Sobre el rendimiento De combustible Más adelante Si Galo Lovato Viene con transmisión manual Si Pero en esta ocasión Me dieron la versión Más equipada Que es una transmisión CVT De paso aquí USB Botón Start Stop Y espacios Para colocar objetos Por todos lados El timón De la Nissan Kicks Que ya lo hemos visto También El cuadro de instrumentos Muy similar Me preguntan Si mantienen Los mismos espacios Que el Versa anterior Me encantaría Decirles que sí Pero no Yo siento que el Versa anterior Es ligeramente Más espacioso Que tal con los baches No tiene ningún problema No raspa Para nada Tiene muy buena altura Sobre el suelo Y Muy agradable Encontrar estos acabados En eco cuero Pero se ve Muy bien Que más Esa es la versión De Perú Así es Compite con el Jetta No para nada Cuanto consume Por galón Aproximadamente 45 kilómetros Por galón En ciudad Aproximadamente Plásticos duros Sí por supuesto Por todos lados Es lo que vas a encontrar En este segmento No hay nada de malo En eso Pero sí sorprende Encontrar Esta distribución Muy simpático Se ve tecnológico Y además Materiales blandos En algunas zonas Lo cual está bastante bien Para el precio Leonardo No, no tiene motor turbo Es un motor Naturalmente aspirado De 4 cilindros 1.6 litros De 118 caballos Y 150 newton Metro de torque Aproximadamente En general Yo creo que se mueve Bastante bien En ciudad Precio base 14.650 dólares Sí, sí Tiene tacómetro Es digital Miguel Viene con pantalla Desde la versión De entrada Me parece que sí Me parece que sí Eso se lo voy a comentar En el video completo Mazda 2 o Versa Ahorita Me quedo con el Versa Ahorita el Versa Se perfila Como el mejor Del segmento Porque Obviamente Está muy Muy bien Equipado En seguridad Contra quienes compiten Ya lo mencioné Kia Rio Hyundai Accent Chevrolet Prisma O Onyx Plus Que se va a llamar ahora Citroën C, Elysee Suzuki Seas Entre otros También está También está el Toyota Yaris Es Bueno, los colores No me los sé todos Virtus Sí, el Virtus También compite con este Creo Déjame pensarlo bien No recuerdo Las medidas exactas Del Virtus Pero creo que sí Por el precio Definitivamente sí Airbag Son 6 Jimmy Alfredo ¿Cuándo el Toyota Corolla Y el Nissan Sentra? Alfredo Espero tener El Sentra Yo creo que para mediados De año Y el Corolla También Definitivamente van a llegar Este año sí o sí Ya se están presentando O ya se presentaron En los Estados Unidos Próximamente Se va a hacer la presentación En México Y también Ya estamos viendo Algunas unidades Del Nissan Sentra Haciendo pruebas En Chile Ya se han captado Algunas imágenes Jimmy y Alfredo Así que Éstate atento A las próximas novedades Que va a tener Nissan Porque Sí, el Sentra se perfila También como un vehículo Que va a destacar En su segmento Muchas gracias Por apoyar Mi canal Jimmy y Alfredo Ya saben Tenemos esa opción Del comentario destacado ¿Qué más? El rango de precios Para Perú 14.650 dólares Hasta 19.990 dólares Viene el nuevo Yaris GR No creo que Llegue aquí a Perú Disculpa ¿Cuántas estrellas En Latin Encap? Todavía no se ha sacado La prueba de choque Manual La caja de cambio Mecánica Tiene 5 velocidades Luis Mendoza Me pregunta Si entrega El mejor consumo De combustible De su categoría Eso te lo voy a mencionar En el video review completo Así que Tienes que esperar Hasta ese día A ver Lo único que me preocupa Es la mala situación En la que se encuentra Nissan Inclusive se dice Que en 3 años Estará quebrada No sé Qué tan cierto Sea eso Yo creo que Con estos modelos No va a tener No va a tener Ningún problema La marca Berna ¿Es competencia? No Berna No Para nada ¿Kicks o Creta? Complicado Mazda CX30 Bueno Amigos Me voy despidiendo Les agradezco Mucho Que se hayan conectado A esta hora Que estén interactuando Conmigo Son muchísimas Preguntas Que tienen No lo he probado En altura Todavía Disculpen No he tenido oportunidad De llevarlo A lugares Con altura Espero hacerlo Más adelante Así que Nada Más adelante Vamos a tener Nuestra prueba completa El review Mañana tenemos Una reseña Es la reseña Del Seat Ateca Cuando me refiero A reseña Reseña es Un formato Muy informativo Así que recuerden eso Y los reviews completos Ahí es donde incluyo Mi crítica Mi opinión Así que estén atentos A eso Mañana tenemos Reseña De Seat Ateca Y próximamente Ya regresamos Con los reviews completos En donde voy a Perdón Voy a incluir Todas mis críticas Respecto a los vehículos Que estoy probando Como Cheritigo 8 Nissan Anversa También tenemos A la Subaru Forester Entre otros Así que se vienen Un montón de pruebas Cuando el S-Cross Booster Jet Espero probarlo Muy muy pronto También quiero probar El Suzuki Swift Sport Que está genial Y nada Se viene un montón Un montón de contenido En el canal Y se vienen Muchísimos viajes Así que estén atentos A todas las novedades Síganme en Instagram Como CarMotorPerú Para que estén atentos A todo lo que sucede En el canal Y lo que se viene Así que Nada Muchas gracias Saludos a todos Gracias Gracias Gracias